hola 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 bienvenido a otro nuevo vídeo en esta oportunidad pues vamos a hacer un recorrido sobre el periférico Gerardo Barrios que en estos momentos está en construcción y en esta ocasión quiero llevarlo desde este redondel que están construyendo en el cantón el papalón como está quedando y pero lo más importante es este recorrido miren voy a llevar a lo que es este el inicio porque aquí este redondel va a entroncar lo que es la carretera panamericana calle a uluazapa la ciudad de uluazapa y lo que él el periférico gerardo barrios que este periférico va a conectar a la carretera desde la carretera panamericana hasta la carretera panamericana a la altura de lo que es el municipio de que lepa es decir que uluazapa y que lepa estarán unidos por una sola vía en este espacio será de dos carriles pero en una línea recta y por lo tanto tuvieron que construir varios puentes y ustedes pueden observar aquí esta vista panorámica donde ya los que tienen una visión de futuro están construyendo ya sus espacios donde van a colocar sus sus industrias su que selló su fábrica las gasolineras los talleres todo lo que es esta ruta será una zona comercial el paisaje está muy muy bonito pero será una zona rápida un trayecto veloz se puede decir la vía está totalmente pintada la zona para ciclistas está ya diseñada así que este será un un paso rápido este es uno de los puentes que cruza este puentecito no sé cómo se llama el río que pasa está aquí aunque no es el río grande eso pues créanme no no lo es pero vean aquí este panorama bueno continuamos la ruta está quedando pero muy 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 original está quedando bien disfrutemos de este de este paisaje de este panorama acuérdese que el oriente de el salvador nunca había sido construida una vía así como esta en las reparaciones de las calles incluso la calle que de san miguel conduce a la unión no está construida ninguno de los gobiernos de hace 30 años lo ha podido hacer está bien agrietada y al parecer no hay proyecto para para tal calle porque no sé allí sinceramente no lo sé posiblemente no no hay quien pues tome el valor o las cuestiones legales posiblemente pero no por eso es que les digo de que está acá esta carretera esta vía es la primera de aquí en el oriente de el salvador una vía de varios kilómetros de desde el uluazapa pues son muchos kilómetros en línea recta cruzará en la carretera litoral no la cartera ruta militar perdón bueno vamos a llegar a esta pluma esta pluma la hacemos que se levante levántate pluma y aquí vamos nosotros y vamos cruzando 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 esta pluma y está este ruta no hay acceso para para la prensa solamente para los youtubers sólo youtubers están tomando protagonista en este tiempo con la llegada de esta nueva administración de gobierno pues los youtubers son quienes tienen la exclusividad en esta zona así que vea cómo partieron esta colina y la dividieron en dos pero esta roca es sólida esta es una de las rocas más duras que hay aquí y por eso es que se llevó mucho tiempo en demoler esta piedra en moler esta roca muchas cargas de dinamita pero pero de este sitio se ha sacado el material selecto se ha sacado el material como la tierra blanca la grava la arena todos todo 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 de esta zona la materia prima está aquí y aquí está sacando pueden observar aquí la maquinaria ahí está la fábrica la fábrica de grava la fábrica de arena ahí en este mismo sitio la retroexcavadora las palas mecánicas trabajando los camiones de volteo cargando la arena para llevarla al sitio que corresponde así que aquí mismo está el material aquí mismo está la la mano de obra ministerio de obras públicas trabajando enérgicamente para llevar del desarrollo a la zona oriental acuérdese que la zona oriental es una de las zonas del país y en la que no se invertía tanto el gobierno los gobiernos parece que no tenían en la mira esta zona sin embargo pues con la llegada de esta administración nueva diferente distinta con sus políticas que van orientadas a la población en general pues ahí están trabajando a diario arduamente para llevar el desarrollo acuérdese que estas tierras de este cantón las delicias que en el canto que estamos atravesando en estos momentos las tierras estaban bien devaluadas porque el terreno son no cultivables es decir que la aquí no se puede cultivar la el maíz los frijoles por ser una tierra árida barrialosa y todo lo demás así que pero con la llegada de esta carretera con la apertura el inicio de esta carretera pues será una vía donde en la plusvalía se irá hacia el tope hacia arriba y muchos negocios la industria pues establecerá aquí su bastión así que hemos llegado a esta zona ahí están los ranchos de ganaderos esta zona es una zona pues para eso sí es importante porque se crece el pasto se crece el alimento para lo que es el ganado así que ahí está miren trabajando enérgicamente y con ánimo con deseo con empeño con fuerza con sudor que se caracteriza al salvadoreño que estamos llegando ya al final de esta vía pues de aquí en adelante pues quiero decirle de que es está en construcción porque el terreno pues es algo muy 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 difícil hay una mina de rocas altamente difícil de penetrar pero lento y poco a poco estaría 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 llegando así que este porque vamos a hacer un un retorno en esta vía y esperando que les haya gustado este vídeo y me le den el respectivo like que corresponde así que nos dejo por aquí bendiciones y hasta la próxima amigos vamos a ver y 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